Para mediados del 85 yo ya estaba armando mi propia banda con canciones originales y en la banda en la cual yo estaba escribiendo música y letra y estaba obviamente pues apoyándome en la banda para arreglos y eso, esa banda se llamaba Niña Violeta, se llamó Niña Violeta que pues fue la banda con la que de alguna manera ya me, ya me, este... Tuvo un boom ya local. Pues me di a conocer un poco más con esa banda, nos dimos a conocer como banda y yo un poquito más me, este, me sentí como ya más en confianza de decir, oye, pues sí, o sea, sí puedo escribir canciones y me gusta esto, o sea, me gusta y siento que no lo hago tan mal, entonces, este, de ahí también fue un desarrollo y fue una experiencia muy buena con Martín Anzaldúa, este, este, y sus hermanos, ¿no? ¿Quiénes eran los nombres de los integrantes? Pasó, pasó mucha gente por esa banda, este, la primera formación, eh, Alejandro Guzmán estaba en la batería, cuate que le llaman el Menem, eh, estaba Martín desde el principio, Martín Anzaldúa, el Monk, estaba, eh, ¿cómo se llamaba este bajista?, estuvo Pepecas también, es, es que hubo, hubo, hubo muchos, hubo muchos cambios ahí, hubo otro bajista del que no me acuerdo, ahorita el Güero, no me acuerdo su nombre bien, pero un muy buen bajista, este, después entraron otras personas, este, hubo una metaborfosis ahí, eh, continua de la banda, hasta que ya, ya, después se definió muy bien, ya como, como, este, con los hermanos Anzaldúa, ¿no?, los hermanos, este, entró Jorge Anzaldúa, bajista, este, y luego ya, ya traíamos también el material un poquito más amarrado, hicimos un disco, bueno, una, una primera producción que se llamó Mundo de Cartón, en el 87, estuvimos prácticamente dos años tocando y ensayando, y en el 87 fue que, que, que ya logramos hacer ese disquito, y eso, pues, también dio pie a que mucha gente, este, nos contratara, y estuvimos abriendo el concierto, o sea, Miguel Ríos, y a, a Soda, y a, a, cuando estaba el movimiento de rock en tu idioma, en su apogeo, ¿no?, Y se fue alternar con bandas ya grandes, sí, de ese momento, sí, 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 entonces fue bueno, fue bueno, viajamos a DF, y en DF nos fue bien, entramos, digamos, al circuito de, 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 de bares en DF, de Rocotitlán, y Bar 9, la arena Tlanipantla, este, tocando al lado de, 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 de Botella, este, de, de Ritmo Peligroso, de Kenny, de, pues, eran las bandas que estaban en ese momento sonando fuerte allá en DF, ¿no?, y, 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 Ableta fue bien recibido, yo creo que pudimos haber hecho algo, algo interesante, este, dentro de la escena nacional, este, tuvimos ahí un acercamiento con, con una disquera, con Polygram, este, pero había, estaba ahí interviniendo un personaje que, que, que no fue muy favorable para la, para el, para la, para la, para la historia de la banda, entonces, desafortunadamente, eh, ¿un integrante? No, un, un, un personaje ahí que estaba fungiendo como entre manager y descubridor, o sea, que, que, él nos estaba vendiendo a la compañía, ¿no? ¿Y se puede saber quién es? La, la banda, sí, él se llama Enrique Moeno, Enrique Moeno, él estaba tratando de hacer ahí un, 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 un deal con, con la empresa que, sí, estaba interesada en, en la banda, pero, pero este cuate estaba como tratando de sacar ventaja ahí del, este, en realidad, digo, porque, en, en, ahorita que me preguntas que si se puede saber quién es, sí te puedo decir quién es, no, tampoco estoy en, 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 digo, porque ya me ha pasado varias veces que estoy en situaciones en las que tengo la oportunidad de, de decir abiertamente fulano de tal, eh, es un, hijo de su puta madre por, por, por esto y esto y por, por meterle trabas a, al, al, a la evolución de la música en nuestro país, que eso ha pasado y, 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 y gente como este cuate que te platico hay muchísimos, o había muchísimos en la, en la, en la, en las discográficas de México. Claro, claro. Eso, eso truncó la carrera de muchas, de muchas bandas, ¿no? Para bien o para mal, para los que nos aferramos a la historia, también es, hay un lado positivo porque, porque te das cuenta de que, que tu proceso, este, muchas veces, o tu aprendizaje no está en, 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 en el, en el camino común, ¿no? En el camino que todo el mundo de alguna manera espera que, que le toque, que es, ah, encontrarte un buen productor que te haga tu disco y una disquera que te apoye, que te da, pues sí, idealmente sí, pero muchas veces, o como en mi caso, este, no nada más en esa ocasión, sino en otra ocasión también con, con, con una disquera grande, con EMI, ¿no? Este, eh, también tuve una experiencia así, pero bueno, ya me dio un brinco en el tiempo como de, como de, como de siete años. Ok. Eh, la oportunidad de grabar ese, eh, primer disco de esta persona que lo está vendiendo, ¿en qué tiempo, año, año era? Era en el 87. Ok. Tan pronto salió ese disco, nosotros ya teníamos como un... ¿Era cassette o era disco? Era un cassette. Era cassette. No llegó a ser disco. Teníamos la oportunidad de hacerlo disco, pero no, no, o sea, no le dimos tanta importancia el hecho de tener un LP, o sea, sí está, sí ahorita pienso que hubiera estado padre tener el LP de ese, de ese, de ese cassette, de esa grabación, y, y de hecho, por puro gusto, pues, podríamos mandar a hacer unas 100 o 200, pero en ese momento no, no, este, no necesitaba más que ese demo, ese cassette, además tener un cassette ya era como, ya, con su portada y todo, para mí era más que suficiente, o sea, yo, yo decía, con esto me puedo mover, con esto puedo, puedo, este, mostrárselo a la gente, este, incluso en las, en las radiodifusoras de aquí, de México, de los lugares donde nos estuvieron tocando, este, el cassette era bien venido, bien recibido, no necesitabas llevar, este, creo que sí, a veces llevábamos en cinta, no me acuerdo qué formato era, pero en una cinta de carrete llegaba nuestro, nuestro sencillo ahí para que lo tocaran, en fin, este, esa, esa primera experiencia con Nía Violeta, de, de entrar a un estudio, de, de grabar mis propias canciones, este, canciones que, que, que yo había escrito, todas eran tuyas, sí, entonces, eh, siempre he tenido como, como, siempre he estado muy abierto a la cuestión de los arreglos y cosas, este, que puedan, que, que, que le sumen a la música, ¿no? Este, cuando tengo algo muy definido, pues, sé lo que quiero y, y, y tal cual, pero cuando estoy trabajando con una banda, o, 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 con músicos que yo, que yo considero que, que tienen mucho que aportar, este, musicalmente, me, me alimento, o alimento mi música mucho con, con, con ideas de, de, de mis compañeros, ¿no? De hecho, yo, eh, no nada más en el estudio, sino en vivo también, me, me, me gusta tener esa, como, ese espacio en donde la banda con la que estoy tocando se sienta libre, o sea, lo que yo hago no, no es, no es jazz, ¿no? Este, pero sí existen, eh, existen como, como atmósferas o existen, eh, ciertas progresiones armónicas en donde, en donde los músicos se pueden, se sienten a gusto para improvisar y para, yo promuevo mucho eso, porque a mí me gusta mucho, eh, incluir en, en mi música, o sea, no nada más tener una canción de dos minutos y medio, tres minutos, sino que existan, como, espacios donde podamos experimentar, improvisar y, y, y esto se refleja mucho en las tocadas en vivo. ¿Qué, qué canciones, qué nombres de las canciones venían en ese cassette? En ese cassette, eh, venía, eh, Mundo de Cartón, Mujer de Azul, eh, Niña Creída, eh, Yo Te Esperaré, Paraíso, Olvídalo, eh, ¿qué otra canción? Eh, ¿son las que vienen en la página de Niña Violeta? Sí, sí, creo que sí, 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 son las canciones que vienen en ese, en esa producción, en esa grabación. Ok. Cuando ya no se da la oportunidad de, de, de hacer algo con, con la disquera, con Polygram, ¿qué surgió después? Tomando, si salió algo para producir, o sea, nos vamos a ir así conforme fue saliendo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué surgió de ahí, de, de, un disco o trabajar con alguna banda o qué, qué sigue? Mira, lo que, lo que sucedió, nosotros ya teníamos nuestra grabación, ya estaba hecha la, la grabación y, el viaje, creo que hace ratito me lo preguntaste y, no sé si te dije que fuera el mismo año o no, nosotros hicimos la grabación en el 87 y en el año el viaje creo, creo que lo hicimos, no creo que lo hicimos ese mismo año, entonces con ese, con ese cassette cuando regresamos de, de México, tardamos un rato, perdón. ¿Lo grabaron allá? No, lo grabamos aquí, lo grabamos en Estudios Cadena, ahí en el Obispado, este, lo grabamos en, eh, en cinta de, de una pulgada, este, y, pues la, la calidad del, de la grabación en cinta, este, pues es, es muy bueno, ¿no? Estábamos bien contentos porque, pues, en realidad todavía la cuestión digital no estaba, no estaba tan a la mano, ¿no? No estaba a la mano para, para nosotros, por lo menos aquí en un trae yo no sabía de nadie que ya tuviera, que estuviera trabajando con, con sistemas digitales o con, o con tecnología digital. El caso es que, eh, aún ahora para mí, o sea, grabar con cinta por lo menos algunas cosas es, es, este, es, es, es un lujo. Pero en fin, este, no me va a desviar. Eh, regresan de, eh. Sí, el, el cassette, el cassette salió, el cassette de Mundo de Cartón. Tuvimos esa gira en México, tuvimos la oportunidad de estar en Polígramo, este, hicimos una audición ahí mismo en Polígramo. Eh, se tardó un poquito la respuesta en que sí íbamos a hacer algo, ¿no? En ese, tres meses, cuatro meses, nosotros nos regresamos para acá, seguimos trabajando aquí con el, con el cassette, seguíamos haciendo conciertos y todo. Este, y después nos enteramos de que no iba a suceder nada ahí con Polígramo, que, que, de lo, de lo del, de lo de la falta de comunicación ahí o de, o de la, del, digamos, de, de, de la, de la situación esta, este, medio, medio gandalla de este cuate con, con la disquera, de esto nos vinimos enterando mucho después. Lo que pasó ahí también fue, este, ya cuando regresamos acá a Monterrey, eh, un poco con, con el, pues sí nos desanimó un poco el hecho de que no, de que no haya, eh, de que no haya surgido nada con, con la disquera, ¿no? Este, eh, aquí seguimos trabajando, seguimos tocando, pero, pero yo siento que ya veníamos, ya llevábamos tres años tocando como banda, y tocando y ensayando, sonaba muy bien la banda, este, yo siento que, en mi caso, yo estaba necesitando un cambio fuerte, importante, esa banda tenía un sonido muy, muy, eh, tiene un sonido, siento yo que tenía su, su sonido, ¿no? Y, 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 obviamente, pues toda la influencia de la música que yo había escuchado, de, de más chavo, este, si, si estaba ahí presente de alguna manera, pero teníamos una banda, básicamente, de rock, pero pop, ¿no? Como un sonido pop, bastante pop, y, 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 y yo estaba empezando a escuchar música que, que me estaba tirando para otro lado, ¿no? Estaba, o sea, estaba empezando a escuchar mucho a Hendrix, estaba escuchando mucho, mucho a Floyd, estaba escuchando mucho a, a, a bandas de blues, este, de Blues Project, estaba escuchando a, a, este, de Paul Butterfield Band, estaba escuchando a Mori Waters, estaba descubriendo todo un mundo de, 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 de sonidos que no conocía bien, o sea, que, que, que era nuevo para mí. Entonces, de alguna manera, este, estaba empezando a retirar un poco, desencantando un poco del sonido de la banda, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra y de repente dejamos de tocar. Yo me empecé a retirar y me empecé a involucrar más en, en proyectos muy pequeños, así, de tocar con una sola u otra persona, de cuenta con un bajista o con un baterista y, y a experimentar con, con cosas más blueseras, ¿no? Ahí fue realmente, creo, el, el, el punto de, el, el, lo que marcó la pauta y lo que me hizo a mí darme cuenta de que si quería yo estar, o si quería yo hacer, digamos, una, una, un desarrollo como, como letrista, como, como músico, como compositor, como escritor de canciones, este, si necesitaba adentrarme a fondo en, en otros estilos musicales que no fueran exclusivamente la música que yo había oído hasta, hasta ese momento. Y aunque la música que había oído hasta ese momento tenía mucha base de bluesera, como Zeppelin, este, por, por decir uno, ¿no? Este, yo no había dado ese, no me había dado ese clavado a fondo. Entonces, en ese momento, este, en el 87, 88, que fue que me di ese, ese clavado, fue que, fue que empecé como a, 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 fue, fue de alguna manera, fue, fue muy raro, porque de haber sido una banda como muy pop, muy popular también, este, este, ya teníamos como si dábamos conciertos y, pues sí, iba la gente a los conciertos, o sea, ya sonábamos en radio, o sea, tenía como cierta famita la banda, ¿no? Este, de repente, ya has de cuenta que renuncié de alguna manera a eso por, por empaparme de, 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 de otra música y por, por empezar como a desarrollarme como músico en, 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 en otros sentidos y, este, y todo eso se vino abajo, se da cuenta que ya, este, este, empecé a tocar con otros músicos, este, empecé a, a, a buscar lugares donde tocar y me di cuenta que ya los lugares donde tocábamos, o sea, que ya no era, que, que ya la gente ya no me buscaba tanto como, ah, este, Andrés, el de Niña Violeta, ¿no? Este, ah, vamos a invitarlo a que toque a este concierto acá, o, entiendes, este, como lugarcitos de moda, o, o lugares donde, donde iba a haber algún evento así que, que se fuera a convocar mucha gente, sino que, se me empecé a tocar en los, en los antros y en los bares, en los barescitos donde, no sé si conocían ustedes, si el Thin Ice, el Thin Ice estaba ahí en, en, en Cuauhtémoc, un antrito chiquitito, pero, la banda que se juntaba ahí, aunque era poquita, todos blueseros, todos rockeros, así de corazón, había otro lugar que se llamaba el clandestino, no el clandestino acá, el del barrio, era otro que estaba más adentro, este, donde también se tocaba blues, ahí, ahí yo iba a escuchar a, al legendario Simón, este, Simón también, sí, y, 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 y también, de repente, subirme a tocar un palomazo, pero ya, ya con otro, con otro casete en la cabeza, ¿no? con otro, con otra idea de la música, y, este, y lo que vino después de ahí fue una producción que hice de tres canciones con, con una banda que había armado después de Niña Violeta, con un colega mío que se llama Gustavo Montalvo, este, hicimos Los Invencibles Insurgentes, y esta banda, nos regresamos a tocar covers, o más bien, yo me regresé a tocar covers después de haber tocado covers con Mitu, y después de haber hecho mi propia música, que alcancé a, 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 a escribir como unas 30 o 40 canciones con Niña Violeta, este, de las cuales, sí tengo, eh, además del casete, tengo otras, otros, otras 15 o 20 grabaciones, este, de otras canciones que vinieron después, este, me devolví, no, no me devolví, sino que me, me reactivé, de alguna manera, tocando música de otra gente, pero desde una nueva perspectiva, ¿no? Ya con, ya con más, este, con, de alguna manera, con más experiencia y con, y con, y con un gusto más afinado por el rock and roll, por, por el blues, este, entonces, este, entonces, eso de alguna manera también, me, fue como una especie de taller para mí, no, de, 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 de volver a trabajar las canciones de, de, de las bandas potentes de los 60, de los 70, este, y, y, y como ejercitar un poco ese, ese sonido, ¿no? Sí, 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 sí